¿Cómo andan chicos? Muy buenas tardes para ustedes. Carla Emiliano, a toda la teleaudiencia del noticiero de Canal 10, los saludo. Nos encontramos en esta oportunidad en una zona baja de la ciudad de General Roca, en el barrio 126 Viviendas, en calle Piedra Buena y Chulavista. Aquí, en el barrio, 126 Viviendas. Uno de los barrios más castigados por la caída anoche del agua. Aquí en General Roca, 15 milímetros más o menos se acumuló de agua, lo que había superado bastante a todas las calles de este sector. No sé si pueden ver en imágenes. La gente, los vecinos nos han comentado que siempre pasa lo mismo cada vez que hay una gran tormenta como la que ocurrió anoche. Ahora bastante ha escurrido, pero se nota la gran cantidad de agua que hay aquí. Reitero, en el barrio 126 Viviendas. Otro de los barrios anegados de la ciudad de General Roca, o de los barrios, son los que están cerca del río, perdón, a la ribera del río. Barrio Mar de Plata, Barrio Buenos Aires Chico, Bahía Blanca, con caída de ramas que provocaron desperfectos en la energía eléctrica y que durante toda la mañana estuvieron las patrullas de Dersa tratando de que vuelva, por ejemplo, la luz a los hogares de esas barriadas populosas de la ciudad de General Roca. Las zonas altas no están tan afectadas, pero sí las zonas bajas de aquí de General Roca con calles totalmente inundadas de bote a bote o de lado a lado, como se dice habitualmente, aunque ahora ha escurrido bastante. David, ¿en Roca hubo que evacuar gente? No, no al momento que pude hacer las primeras averiguaciones. En Defensa Civil remarcan que llamen al 103 porque durante las 24 horas hay guardias, así que creo que ese es el número, 103, sí, concreto, 103, el teléfono de Defensa Civil. Lo que ha sido complicado sin duda es el servicio eléctrico, que cortaron diferentes barrios, de hecho nosotros mismos en la zona céntrica tuvimos más de una hora del servicio interrumpido. Sí, eso ocurrió en Barrio Mar del Plata, Barrio Bahía Blanca y Buenos Aires Chico. Durante la mañana estuvieron trabajando y si la luz volvió sobre la zona, son seis y media de la mañana. Bárbaro, gracias David, mi amable. Gracias chicos. Ahí estaba nuestro compañero, sí, toda la zona de Quintupanal, también de las vías hacia la ruta, prácticamente estuvo casi dos horas cortada la luz. Decíamos o escuchábamos, en Roca no hubo que evacuar, pero sí en Cipolletti, hubo nueve familias en total que Defensa Civil tuvo que rescatar de sus hogares, llevar a otra zona, toda la zona rural fue la más afectada, fueron trasladadas estas familias y asistidas por desarrollo social y humano en el municipio. En Allem, tres familias también tuvieron que ser evacuadas por personal de Defensa Civil luego de la fuerte tormenta. El operativo comenzó cerca de las 23, donde tuvo mayor intensidad. Neuquén, repasamos también, bueno, dejó estragos en distintos sectores, como siempre, tiene toda una zona con muchas calles de tierra, calles enagadas, inundadas, cortes de luz también hubo, y Sanjones, con algunas consecuencias que trajo esta tormenta, que se dio en poco tiempo, pero con mucha furia, ¿no? Eléctrica, viento y lluvia, mucha, mucha agua. ¿Vamos a hablar de las clases? Sí. Porque hay muchas preguntas al respecto. Más temprano en Allem y Fernández Oro comunicaron que a raíz de este pronóstico decidieron suspender las clases en Cipolletti, Allem y Fernández Oro, pero la última información indica que también aquí, desde... En Roca, sí, generalmente, debido a la alerta mesorológica, dice Coordinación Escolar, la titular, si divina Biancalana, confirma la suspensión de clases para todos los niveles, para la tarde y la noche, aclarando que cuando se toma una medida desde Coordinación es tanto para el sector público como el privado. Reiteramos, entonces, en Roca, en Cipolletti, Allem y Fernández Oro se suspendieron las clases para el turno tarde y noche. Como decía Fernando Fraceto, lo que se recomienda es no circular cuando hay este tipo de alertas, que en este caso es rojo. ¡Gracias!